¡Dale, duele fuerte! ¡Dale, duele fuerte! ¡Dale, duele fuerte! ¡Eso pa! ¡Ajá! ¡Como si fuera Joel, dale! ¡Dale, mongelanero! ¡Dale, mongelanero! ¡Nunca más! ¡Eso pa! ¡Duro, papi! ¡Imagínate! ¡Muy out! ¡Uy! ¡Dale! ¡Mira! ¡Yo no iba a pagar eso! ¡Ostariyo! 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 ¡Vamos! ¡ nervios! ¡Dale, doy! ¡Dales! O sea, ahora sí se mueve la mitad Ahora sí ¡Dale, Santi! ¡Ven! ¡Aplausos!